¡Hey! ¿Qué tal amigos? Espero que se les estén pasando super mega increíblemente bien y bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes otro video, un video especial y en este video vamos a, como pueden ver aquí en la pantalla, pues vamos a hablar sobre esos 6 hábitos que pueden afectar nuestra circulación sanguínea. Hay muchas acciones, hay muchos hábitos que de repente nosotros llegamos a hacer inconscientemente que ya de alguna forma los tenemos programados, que estamos acostumbrados a hacerlos día a día que pueden afectar en cierto nivel nuestra circulación. Entonces si nosotros padecemos de algún padecimiento o queremos mejorar la circulación o prevenir algún problema en ese aspecto, pues hay que tratar de dejar de hacerlos o disminuir ciertas cosas o estar consciente de que nos podrían afectar. De repente es un poquito complicado tratar de quitar un hábito o de hacerlo al 100%, pero siempre pues tal vez tenerlo en cuenta para pues mejorar nuestra salud. Así que vamos a empezar con el hábito número 1. El número 1 que pues quiero aquí presentarles es el sedentarismo. Así es, el no ejercitarse un poco, pues sí tiene varios puntos negativos. Uno de ellos es que pues evitamos que la flexibilidad en nuestros tejidos, tantos tejidos de nuestra parte, de todo el cuerpo, tantos sanguíneos, pues de alguna forma no hay cierta flexibilidad y eso a la larga puede ocasionarnos ciertos problemas. Hacer ejercicio puede ser desde subir y bajar escaleras hasta una bicicleta, usar bicicleta, caminar un rato, subir y bajar de algunas zonas, de alguna montaña, de un cerrito, hasta pues hacer ya lagartijas, pesas, rutinas y cosas más extendidas y mucho más dificultosas. Pero el sedentarismo pues sí puede ser un hábito que hay que ir reduciendo, que de repente es complicado porque por el trabajo, por X, Y razón. Pero si nos damos un momentito para hacer un poquito de ejercicio, pues qué mejor. El número 2 es dormir menos de 6 horas. Dormir menos de 6 horas vaya tema porque muchos, tal vez de nosotros, de repente por X, Y cosas del trabajo, de la escuela, de tu vida, de tu rutina, pues es un poquito complicado, pero disminuir este hábito, o sea, aumentar las horas de sueño de 7, 8, pues ayudan mucho. De repente es complicado, pero ayuda mucho, no solamente a la parte de la circulación, sino también de otras malas cosas que nos pueden pasar por no descansar bien, inclusive pues no rendir al 100% al otro día. Y a veces pues sí nos pasamos viendo películas o tomando ciertas cosas en internet, o que la serie, que esto, que lo otro. Inclusive, pues, ¿por qué no trabajando en proyectos personales o así? Pero si hay que tenerlo en cuenta, tratar de descansar, que sea de calidad. Y pues, por ejemplo, algo que de repente he leído un poco, que sí llega a afectar, el estar en la computadora antes de dormir, en el celular, siempre dejar unos 15, 20 minutitos antes de dormir, pues dejar de ver estos dispositivos para que tengamos un mejor sueño. Entonces, pues este es otro mal hábito que de repente tenemos. La mala alimentación, que pues igual pasa que en nuestro día a día, pues a veces no tenemos los tiempos medidos, o no podemos hacer ciertas comidas muy sanas por el trabajo, por ese quise razón, pero pues la mala alimentación sí nos puede, pues, nutrir de ciertas cosas, de cierta forma, que no sea muy beneficiosa para nosotros, ¿no? Por ejemplo, la parte de los niveles de sodio, que hay en muchos platillos o en muchas comidas, que están, pues, de alguna forma en ciertos puestos, o en ciertas tiendas donde venden comida, que de repente estos niveles a lo largo nos pueden afectar, y obviamente también a la parte del flujo sanguíneo, entonces hay que tenerlo en cuenta, reducir la sal, el alcohol, la salsa, y el refresco, por ejemplo, entonces bajar estos niveles de estos alimentos, obviamente es complicado, a lo mejor tomarlos ahí, disminuir su cantidad, porque de repente es complicado, pero siempre tener en cuenta que si nosotros mismos sabemos que estamos tomando en exceso este tipo de comida, pues hay que, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque a la larga si nos llega, si nos puede llegar a afectar. Y bueno, tomar poca agua, también es otro de los malos hábitos que de repente tenemos, el agua obviamente, por muchas razones, ¿no? El agua es un, o sea, es básicamente el líquido de la vida, porque es pura, porque no tiene ningún otro elemento un poco que nos pueda afectar, como el alcohol, como ciertas sustancias, entonces tomar agua, hay que aumentar los niveles de agua, si es que consideramos que obviamente no tomamos la suficiente agua, porque, pues si estamos tomando buenos niveles, tampoco hay que subirle demasiado, ¿no? O sea, como dicen, todo con exceso hace malo, pero teniendo los niveles adecuados, pues podemos mejorar en muchos aspectos y reducir la, pues las probabilidades de una mala circulación, ¿no? También la parte del tabaquismo. El tabaquismo, pues básicamente la nicotina es uno de los elementos que, pues nos llega, puede llegar a afectar, no solamente en la parte de respiratoria, sino también en el flujo sanguíneo, ya que puede ocasionar ciertas trabas en la parte sanguínea, en los conductos sanguíneos. Entonces, obviamente sabemos que el tabaquismo, desde que hay una caja, pues ahí en la caja viene precisamente esa parte, ¿no? De que hay que tener precaución, hay que tener en cuenta ciertos elementos que contiene el tabaco. Entonces, hay que también ahí anotarlo. Obviamente, de repente es complicado. Aquí puse los chicles, porque como van viendo, pues está la parte de los males hábitos y tal vez cómo podemos mejorarlo, ¿no? Entonces, hay que tenerlo en cuenta, porque de repente pasamos estos detallitos y créanme que, pues, un punto esencial es la salud, ¿no? En nuestra vida es la salud. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Cruzar las piernas es un punto que también quiero comentarles, porque muchas personas tienen ese hábito. Tal vez dirán que no es como que perjudicial, pero el aplastar la pierna en la cual postras la otra pierna, pues a la larga, si es por mucho tiempo, tienes ese hábito, está comprobado que puede ser perjudicial, no solamente para la parte de la pierna, sino también para la espalda, ya que, pues, la espalda se va acostumbrando a cierta posición y puede haber ahí un detalle. De repente hay estudios y a lo mejor después hago un poco de sobreestudios, pero hay que también tenerlo en cuenta. Obviamente, la posición de nuestra espalda igual regularmente hay que tratar de estar derechos y, pues, bien sentado los dos pies en el piso. Así que, pues, espero que este video sea de ayuda, que estos hábitos, pues, tratar de... A veces lo hacemos, ¿no? Inconscientemente, inclusive, pero tratar de mejorar en estos aspectos. ¿Para qué? Pues para estar mejor de salud y en esa parte de la circulación que de repente, pues, pueden haber varios padecimientos, que de repente de eso viene, ¿no? Entonces, espero que te haya gustado este video. Te deseo que donde quiera que te encuentres que tengas un super mega increíble día.